no me mata al andy lo mate al andy lo mate lo mate No, me meto Landy, que rata Toma, muerto Aquí, mate a uno No, me está esperando a través del carro Pero si a través del carro no se puede parar No, me meto Landy, es que tenía poca vida Oh, toma, ya pasé de nivel Me puedo comprar la S350 Sí, aquí estoy Uy, uf, uf Uf, uf Uf, uf 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 Olo, volví a correr, ya se ve Uf 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 Ah, me ha metido por la espalda Uf 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 no me meto a mi tambien me meto a mi con granada me meto a una con granada yo voy a abrir una caja de san valentino a ver a ver me toca a ver a ver a ver no me pinta no me pinta no me pinta que ron que ron dime que se puede pintar uoh se lo puedo pintar mirale en este de cerro sabido no lo puedo confirmar hoy sera que lo piste todo de brittina no 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 Vamos a utilizar la SSG-50 y la BFG-50 Los dos snipers más chetos de todo el fandom Si sabes wey voy a testar los dos snipers, me voy a testar a matar uno de estos tiros de los dios Toma Toma ¡Vamos! 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 Ah dios mio, no se como hacer ese tinte mierda y que se me hace mal Ayúdame mejor ahora que si en el final Ah dios mio, no se lo que me hace Mira Hola y bien gay No se como que no me mato Y bueno, yo también Ayúdame, yo también Ayúdame a mí Ay, como que no me mato Ayúdame, ayúdame Ayúdame, yo también Ayúdame, yo también y y y y y de y y y y y Toma Oh, que papu, bro Oh, mira, me quede contra cuatro Apuesto de quede contra cuatro